Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí como siempre saludándolos y deseándoles lo mejor. Y ya les digo buenas tardes porque aquí ya es tarde, van a ser las 4 de la tarde. Pues fíjense que aquí queriéndoles hacer una receta fácil y rápida, se va a tratar de un arroz con huevo. Pues aquí tengo este arrocito que lo tenía en el refrigerador, ya está hecho. Este no lo acabo de hacer, sino que es arrocito que ya está hecho, ¿verdad? Entonces lo que va a llevar este arrocito va a ser cebollita picada de la roja o de la morada y un ajo picadito que ya lo tengo acá. Y en esta cacerola voy a poner un poquito de aceite para poner a freír el ajo con la cebolla y después le voy a poner el arroz para que se vaya sofriendo. Y le voy a poner 3 huevos, que aquí tengo los 3 huevos. Entonces, como les digo, es una receta fácil y rápida de preparar. Así que ahí voy a irles grabando paso a paso para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Bueno, como podrán ver, pues ya esta cebollita con el ajo y el aceite ya se están sofriendo. Ya están soltando el, los olores, los aromas, ¿verdad? Vieran qué rico, qué rico, qué rico. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es que le voy a, le voy a vertir o le voy a voltear aquí el arroz. Es arroz amarillo o anaranjado. Es bien, no importa el arrocito, sea blanco o anaranjado o amarillo, no importa. Porque de todas maneras es lo mismo es arroz. Solo el que no se puede hacer así con huevo viene siendo el arroz curtido o el arroz negrito. Entonces, miren, yo lo voy a dejar acá, este arrocito que se sofría bien, bien, bien sofrito para ponerle los huevos. Y van a ver cómo queda. Entonces, este, usted lo puede probar de sal porque el arroz ya tiene sal. Pero si usted cree que le hace falta sal, ya cuando le ponga los huevos, usted le puede poner una pizca de sal. No tan salado. Porque acuérdense que en lo salado no hay remedio y en lo simple sí hay remedio. Miren, esto es lo más fácil que puede haber. Si usted no tiene algo así, pues, o no tiene usted algo más y quiere hacer algo rápido. Y si tiene un arrocito y unos huevitos, hágase un arrocito con huevo. Y es una delicia. Ya es, este, es un gran manjar, pues, una cena rica y deliciosa. Bueno, como podrán ver, yo aquí ya tengo el huevo batido. En este mismo traste donde tenía el arrocito. Y ahorita, pues, se lo voy a vertir aquí en medio. Pero también se me había olvidado decirle que le pueden poner un poquito de salsa soya. Miren, ahorita se lo voy a poner acá. Le voy a poner aquí alrededor. Un poquito. Esto es una delicia, de verdad les digo, es una delicia. Ahorita le voy a poner el huevo en medio. Miren. Todo, todo, todo. A no desperdiciar nada. Aquí no se desperdicia absolutamente nada. Le vamos a bajar el fuego. Para que se enoje, no vaya a quemar. Vieran los olores que despide. Ay, Dios mío. Rico, 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 rico. Entonces, lo que yo voy a hacer con la paleta, con esta paleta, le voy a hacer aquí, miren. Aquí. Aquí, para que se vaya cocinando el huevito. Huevito, huevito, miren. Lo vamos a dejar un ratito ahí. Y, para que, este, endure. Ay, aquí tiene otro poquito. Ya. Solo le puse tres huevitos. No le puse mucho. Porque, este, está bien así con tres huevitos. Esta comidita la vamos a comer ahorita para la cena. De verdad, les digo, si ustedes tienen un arrocito que les ha quedado de un día antes, o de dos días antes, no lo tire, no lo bote. Ingéniese, ingéniese, ingéniese a hacer una receta, este, fácil de preparar. Mire, aquí ya, ya el huevito ya casi está. Solo el huevito estoy haciendo así, para que después, lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar todo con el arroz. De verdad, les digo, viene siendo como un huevito, digo, como un arrocito, arrocito, como les quiero decir, así, pues, como un arrocito, este, oriental. No exactamente oriental, ¿verdad?, pero más o menos ahí le damos el toque, el toque mágico. Miren, el huevito que se cocine bien cocinadito, para mezclarlo ya con el arrocito. De verdad, les digo que, ay, Dios mío. Qué rico, qué rico. Si tiene tortillas de harina, puede ser como en forma de burritos. Y si no tiene tortillas de harina, se lo puede comer con tortillas de maíz, o hasta con francés. De verdad, les digo que esto es una ricura. Atrévanse. Ahorita, miren, ahorita ya el huevito ya está. Miren, miren. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es mezclarlo todo. Todito, todito, para que se mezcle todos los sabores. Y ahí ya va el huevo, ya va todo. La cebolla, la salsita soya y el ajo. Ay, Dios mío. De verdad les digo que todo es de ingeniárselo uno con el cerebro para no desperdiciar nada. De verdad. Yo les digo, les digo que yo no desperdicio nada. Nada, nada, lo que es cero. Este, miren cómo ha quedado. O cómo va quedando. Ya ahorita en unos de dos a tres minutos, ya este arrocito con huevo ya va a estar y es rápido. Lo que más me gusta es que es rápido, fácil y económico. No necesita gastar tanto. Si usted ya tiene los ingredientes, solo es de poner manos a la obra. Y de verdad les digo, este, es fácil. Muy, muy fácil. Entonces ahorita ya, ya casi casi. Miren. Ya este, lo probé. Le probé de sal y ahorita creo que ya está bien de sal. Ya ahorita ya no necesito ponerle nada, nada de sal. Bueno, este arrocito lo voy a acompañar con, ¿cómo se dice? Lo voy a acompañar con chaumín. Porque fíjense que tengo chaumín todavía del que hice antier. Todavía ahí. Entonces vamos a acompañar el arrocito con un poquito de chaumín, un poquito de arroz. Y si no se quiere comer tortilla ni pan, solamente así. De verdad les digo. Bueno, entonces como podrán ver, este ha sido el resultado final del arrocito. Y de verdad les digo, este, es fácil. Y ustedes lo pueden hacer para una comida rápida y deliciosa. Bueno, entonces yo pienso que hasta aquí voy a llegar. Espero que les guste este video y que se atrevan a hacerlo, este arrocito. Y van a ver que sí les va a encantar. Y van a quedar, este, con deseos de volverlo a hacer. Se los aseguro, de verdad. Bueno, adiós, adiós. Bye, bye. Y ahí me van a ver en el próximo video. Adiós, cuídense. Que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.